Coincidimos en el mismo tiempo, diferente historia y al final la misma Nos contaron hasta el mismo cuento de que a este mundo a sufrir venías Y no cuestionamos la mentira por saber que nacimos llorando Y buscamos la salida sin saber que estamos libres Libres para decidir el rumbo y para construir nuestro mundo Libres para diseñar el más feliz futuro Más de pronto somos prisioneros por buscar afuera lo que hay dentro Y se hunden nuestras vidas en el sufrimiento Que nos roba la felicidad y nos roba nuestra libertad Y justificamos las derrotas por creer que el éxito es de otros Y bajamos la cabeza sin saber que somos libres Libres para decidir el rumbo y para construir nuestro mundo Libres para diseñar el más feliz futuro Más de pronto somos prisioneros por buscar afuera lo que hay dentro Y se hunden nuestras vidas en el sufrimiento Que nos roba la felicidad y nos roba nuestra libertad